Llegamos a Renacimiento, estamos alrededor del siglo XII, XIII de la historia. Aquí la búsqueda del hombre pasa a ser el sí mismo, digamos siempre. Había sido todo para Dios, todo en función de Dios. Y aquí llegamos a un momento en que el hombre se plantea un encuentro con sí mismo. El centro de su existencia es él mismo, ya no es Dios. Entonces toda la filosofía del humanismo es la que va a guiar todo el arte aquí en esta parte de la historia. Tenemos grandes representantes con mucha producción, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci. Pero también en la música hubieron grandes nombres que han plasmado la polifonía por excelencia. Se usa una técnica compositiva imitativa, contrapuntística imitativa, donde hay muchas voces, cuatro, cinco, siete, ocho voces. En la música religiosa, en la música sacra, que se clasifica así, tenemos grandes compositores. Todos han escrito una textura muy representativa de la música sacra, que es el motete, pero también han escrito un montón de misas. Pero también fuera de la iglesia, en el ámbito profano, existieron grandes compositores que han tomado la técnica compositiva imitativa, contrapuntística. Y también llevaron a que todos esos géneros pequeños de la música profana, más cortos, del temática libre, de poesía libre, tuvieran también su representante compositivo de referencia, que es el Madrigal. El Madrigal es una obra que tiene temática libre, pero la técnica compositiva puede llegar a ser exactamente igual de compleja y musicalmente espléndida como el motete. Y también tenemos un gran compositor, que tal vez seguro escucharon su nombre, que es Claudio Monteverdi, que es el gran madrigalista. Por mucho tiempo fue un referente para los grandes músicos de la época. La verdad que la música se ha desarrollado de una forma espontánea y natural. Y esta música empieza a tener características de acuerdo a la evolución técnica y expresiva. La música por excelencia, la que tenía mejor calidad, era la música vocal. Pero a la par, los instrumentistas fueron desarrollando técnicas para la construcción de los instrumentos y perfeccionándolos para que cada vez suenen mejor. Y se fueron volviendo una competencia para esta música vocal. Y entonces aquí en esta época en que empiezan a aparecer instrumentos con mejor sonoridad, con mejor salida, con mejor acústica, van perfeccionando toda esa técnica y es aquí donde la música instrumental empieza a independizarse de la música vocal. Y da pie a que inicie una nueva parte de la historia de la música.